Hay una ternurita, que por primera vez va a aparecer en pantalla aquí, en En Boca de Todos. Se puede ser en la revista, pero primero aquí. Será protagonista de la revista Cosas, pero aquí estará en En Boca de Todos y la ve por primera vez. La van a conocer. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿De quién? Del engreído de Ernesto Pimentel. ¿Gael? ¿Quieren conocer al pequeño Gael? Sí. Primicia de En Boca de Todos. Ernesto Pimentel, felicidades. Gracias. Por esta primicia aquí, en En Boca de Todos. ¡Véanla! Vamos a quitarnos caretas, señor. Toda la vida este chico se ha dedicado para mí. O sea, lo mejor de él dice que está conmigo, ¿no es cierto? Ahora, pues, que tiene su baby, va a agarrar, va a tener su presupuesto, pues, me va a quitar. ¿Qué clase de tía ya eres tú, diga él? Para empezar, consentidora. Siempre va a estar atentas. Yo creo que le gustaría enseñarle estas cosas. ¿En qué momento tomas la decisión de que Ernesto sea el padre de tu hijo? Cuando él me lo dice la primera vez, ni siquiera lo había pensado. Yo nunca he sido una persona tan afectiva ni de encariñarme tanto. En cambio, él era el sentimental. Fue mi decisión al final porque él tenía muchos años pidiendo ser papá. Es un tema de voluntades, ¿no? Es un tema de amor, es un tema de cariño, de respeto. Y retrospectivamente, mirando hacia atrás, ¿no? Si volviera a elegir una mamá, indudablemente sería él. Mi futuro es yo haciendo lo mejor que yo pueda. El de Miluska, haciendo lo mejor que ella pueda. Y Gael, usando lo mejor de nosotros para hacer su propia historia. Tanto él como yo lo hemos ido asumiendo de a poquitos. Es un excelente papá. Yo creo que Gael no ha venido a cambiar, sino validar lo mejor de mí mismo y el entorno que estamos construyendo con Miluska para él. ¡Qué guapo! Me veo al espejo y digo, ¿cuánto he cambiado? Gael ha hecho una transformación gigante. No lo esperaba, no esperaba esa conexión con él. Yo me veo y no me reconozco. Y lo veo y cuando le doy el biberón, es mágico. ¿Qué tal, Gael? Gael, gracias por todo. Gracias por cada mirada, por tus manitos, por tus brazos. Y porque cada día descubro que hay espacio para poder seguir renovando mi compromiso de que la vida nos esté esperando. Conocer a este angelito que ha venido a cambiar la vida de nuestro Ernesto Pimentel y de Miluska. De verdad, todas las bendiciones del mundo para su vida. Esa criatura ha venido a darle sentido realmente. Docemente. Sí.